El KGB ha detenido a uno de los más importantes espías de la CIA, Dmitry Polyakov, y le están desnudando para registrarle. Le inmovilizan la cabeza para evitar que pueda tomar veneno. El frente invisible era el que existía en la Guerra Fría, pero para nosotros era la guerra. Puede que los soldados estuvieran en alerta, pero para nosotros y para todos los que se internaron en el frío, era una guerra de verdad. La Guerra Fría 16 de julio de 1945. Está amaneciendo. Los científicos aliados abandonan los Álamos y se dirigen al desierto de Nuevo México para presenciar las pruebas de la primera bomba atómica. Habían estado trabajando en ella durante años en el más absoluto de los secretos. Con solo 19 años, Ted Hall era el científico más joven que participaba en el proyecto. Estaba allí. O al menos estaba en una furgoneta o en un camión a unos kilómetros de allí. Se consideraba que a esa distancia estaríamos seguros. No puedo recordar si habíamos hecho circular alguna señal advirtiendo de que las pruebas se estaban realizando en ese lugar. Pero de todos modos, ese maldito chisme estalló y fue un espectáculo impresionante. Para Ted Hall, la Guerra Fría había comenzado un año antes. Decidí revelar secretos atómicos a los rusos porque, en mi opinión, era importante que no existiera un monopolio y que, de este modo, ninguna nación pudiera convertirse en una amenaza para el mundo, igual que sucedió con la Alemania nazi. Y todo parecía indicar que solo existía una solución al problema. Lo correcto era actuar para romper el monopolio estadounidense. Había más personas que opinaban como él. El KGB tenía algunas fuentes dentro de los álamos que no se conocían las unas a las otras. El científico Klaus Fuchs y Ted Hall pasaron detalles sobre cómo detonar armas nucleares por implosión. Un principio tan nuevo para la ciencia soviética que ni siquiera tenía un equivalente en el idioma ruso. En 1949, los soviéticos hicieron estallar su primera bomba atómica, detonada por implosión. Habían copiado los elementos clave de la bomba estadounidense que destruyó Nagasaki. Los espías le habían ahorrado a la Unión Soviética posiblemente unos dos años de investigaciones. El FBI interrogó a Ted Hall en marzo de 1951, pero no presentaron cargos por falta de pruebas. Un mes más tarde, los agentes del KGB, Julius y Ethel Rosenberg, fueron condenados a muerte. En medio del fervor antisoviético de la época, se convirtieron en los únicos espías ejecutados en tiempos de paz en los Estados Unidos. Era algo horrible y con toda certeza introdujo en nuestro país la creencia de que allí el pueblo se consumía entre las llamas y de que nosotros no estábamos lejos del fuego y podíamos arder también. Los servicios de inteligencia estaban en una situación muy desigual. El KGB operaba en Occidente, pero la CIA se enfrentaba a un mundo hermético. Los trenes que atravesaban la frontera finesa en dirección a Rusia estaban sellados con postigos de acero. Los Estados Unidos sufrieron una gran sequía de información. El desconocimiento del modo de funcionamiento del sistema soviético nos persiguió a nosotros la CIA durante toda la Guerra Fría, tanto dentro de la misma Unión Soviética como en cualquiera de los países que no eran más que copias de la URSS. Por ejemplo, en Alemania del Este o Cuba, entre otros. La mayor parte de las operaciones de infiltración en territorio soviético estaban condenadas al fracaso desde el principio. Los espías del KGB, como el oficial de inteligencia británico Kim Philby, traicionaban a los agentes occidentales. Philby saltó a la opinión pública por su asociación con sus compañeros y agentes dobles, Guy Burgess y Donald McLean. Philby, on the right, holds a press conference to deny charges that he was involved in the disappearance of Burgess and McLean. Well, if there was a third man, were you in fact the third man? No, I was not. Do you think there was one? No comment. Well, Mr. Philby, the disappearance of Burgess and McLean is almost as much of a mystery today as it was when they went away about four years ago or more. Can you shed any light on it at all? No, I can't. Philby nos proporcionó una amplia información sobre esas misiones. Nos desveló el número de personas. Nos informó de quiénes eran sus coordinadores, de dónde y cómo llevarían a cabo las operaciones, y de si llegarían a nuestro territorio en paracaídas o por mar. Por supuesto, los servicios de contraespionaje soviéticos acordaban esas zonas y capturaban a los espías. La rutina normal consistía en interrogar a los agentes. Algunos se mostraban muy hostiles y permanecían en silencio. Pero con esa actitud estaban firmando sus propias sentencias de muerte. En 1953, el emigrante soviético Mikhail Kudriyatshev se lanzó en paracaídas sobre territorio ruso para llevar a cabo labores de espionaje para la CIA. Al aterrizar, nos ataron y nos llevaron a las oficinas del KGB. Cuando llegó el investigador de Moscú, a toda prisa estaba anocheciendo. Y eso me pareció muy sospechoso. Me dio la impresión de que nos habían estado esperando. De que alguien dentro del KGB sabía de nuestra llegada. Kudriyatshev salvó la vida diciéndole al KGB todo lo que sabía y accediendo a repetir como un papagayo un discurso preparado durante una conferencia de prensa totalmente controlada por el Estado. Este soy yo. Antes de hablar, en esa conferencia nos trajeron un discurso preparado y nos dieron dos días para aprendérnoslo de memoria. Kudriyatshev hizo saber al mundo que había cometido un gran error al pensar mal de la Unión Soviética, que se encontraba sola en su lucha por mantenerse en pie. Para mí fue muy duro tener que decir esas palabras. Muy duro. Pero tuve que hacerlo para que no me llevaran de vuelta a Lubyanka. Comenzábamos a creer que ese servicio contaba con una cobertura inmensa y que lo sabían todos sobre nosotros. Ni siquiera un gorrión podía caer sobre territorio ruso sin que el KGB lo averiguara. Y es que en lo que se refiere a nuestras experiencias individuales, sabemos o sabíamos que personas como Kim Philby habían desvelado las operaciones que planeábamos. El KGB exhibió toda una selección del equipamiento que le había sido incautado a la CIA. Occidente había vivido un fracaso en el extranjero y la traición en su propia casa. Tenía que volver a empezar desde cero. La guerra de Corea traería más golpes para la autoconfianza de la CIA, porque dejó al descubierto sus lagunas en la previsión y en la evaluación. La CIA se equivocaba sobre el comienzo de la guerra. Se equivocaban sobre la implantación y la intervención de China en el conflicto. Y también se equivocaban con respecto a las capacidades de las fuerzas armadas norcoreanas. Creo que la guerra de Corea, en lo que a sus fallos de inteligencia se refiere, enseñó muchas lecciones a los servicios políticos y de inteligencia. Y una de las más importantes fue que debíamos mejorar nuestra inteligencia técnica y hacer que las señales y las comunicaciones de estos servicios fueran más que un compromiso. Y con esto contaríamos con muchos recursos que, unidos a la Agencia de Seguridad Nacional, y todos agrupados bajo el control del Pentágono, nos permitirían desarrollar una capacidad para interceptar mensajes en cualquier parte del mundo, lo que pondría a nuestra disposición una información extremadamente vital para los agentes de los servicios de inteligencia. Berlín era un centro de comunicaciones donde innumerables líneas de teléfono y de teletipo se cruzaban bajo la ciudad. Para interceptarlas, los estadounidenses y británicos excavaron un túnel muy profundo que penetraba en el sector soviético. El propósito del túnel de Berlín era intervenir las líneas de comunicaciones de las fuerzas soviéticas en Alemania del Este y en Polonia y sus conexiones con Moscú, para proporcionar a nuestros agentes información sobre sus contingentes y para estar prevenidos de antemano ante cualquier movimiento. Las líneas desde los micrófonos también quedarían dentro del túnel. Y en primer lugar las amplificamos, para luego poder sacarlas a la zona de almacenes, donde cientos y cientos de aparatos registraban día y noche cada sonido que emitían esos chismes. Desde el comienzo, un contacto de los soviéticos, situado dentro de los servicios de inteligencia británicos, le había revelado esta operación al KGB. El traidor era George Blake. Yo era el secretario de la reunión en la que se planeó el túnel. De manera que pude dibujar un simple esbozo que mostraba cuál iba a ser su trazado y qué cables pretendía intervenir. Blake había servido como oficial de inteligencia británico en Seúl. Capturado por los norcoreanos, fue testigo de cómo los occidentales bombardeaban a la población civil. Cuando vi la inmensa fortaleza volante de los Estados Unidos cernirse sobre lo que parecían ser pueblos coreanos indefensos, sentí pena. En ese momento comprendí que me encontraba en el lado equivocado y pensé que debía hacer algo para remediarlo. Blake regresó a casa con el primer grupo de prisioneros de guerra que Corea liberó después del armisticio firmado en 1953. Blake regresó a la inteligencia británica, pero ahora era un espía del KGB. Me dieron una cámara Minox y la llevaba conmigo siempre que iba a trabajar, como si fuera mi cartera. Porque nunca sabía si iba a encontrar sobre mi mesa documentos importantes que mereciera la pena fotografiar. La advertencia de Blake sobre el túnel supuso un problema para el KGB. Si decidían emprender acciones para evitar que se llevara a cabo el proyecto, se arriesgaban a desenmascarar a su agente. Existía una solución que consistía en no tomar medidas en contra de la construcción del túnel, en no enviar ningún tipo de información errónea a través del túnel y en no mostrar que sabíamos de la existencia de ese túnel. Eran unas decisiones trascendentales porque sabíamos que mientras Blake permaneciera en la inteligencia británica no sería de gran ayuda. De manera que el túnel de Berlín funcionó por cortesía del KGB y la CIA, mientras tanto, disfrutaba del filón que este proyecto suponía para los servicios de inteligencia. Recibimos la orden militar de combate destinada a las fuerzas soviéticas de Alemania y Polonia y disponíamos información procedente de Moscú, por ejemplo, de toda la reorganización del Ministerio de Defensa. Pero lo mejor de todo esto radicaba en que estábamos recibiendo datos que nunca esperamos recibir. Teníamos todo tipo de datos personales, datos sobre las operaciones del servicio militar de contraespionaje, de manera que en aquel momento estábamos en la cúspide, o eso creíamos, del panorama de contraespionaje en Berlín. Pero el KGB solo estaba esperando el momento oportuno para taponar el túnel. Me previnieron de antemano sobre lo que iba a suceder, así que, como pueden imaginar, yo estaba sobreascuas pensando en cómo acabaría todo. Una noche de abril del año 1956. Las fuertes lluvias causaron un fallo en los tentidos eléctricos, proporcionando al KGB la excusa que necesitaba. Así fue como transformaron la gesta de la inteligencia occidental en una victoria para la propaganda soviética. Obviamente, entre nosotros reinaba la tristeza más absoluta. Por otro lado, nos limitamos a encogernos de hombros y a decir, bueno, de todos modos, tuvimos suerte de que durase tanto tiempo. Cinco años después, George Blake fue traicionado a su vez y condenado a 42 años de cárcel. Le había proporcionado al KGB los nombres de casi 400 agentes que trabajaban para Occidente, supuestamente bajo la condición de que no sufrieran daño alguno. Durante mi juicio, que se celebraba a puerta cerrada, no hubo mención alguna al tema de que yo hubiera sido responsable de la muerte de un cierto número de agentes. No formaba parte del caso de la acusación. Pero armado con los nombres que Blake les había proporcionado, Moscú solo tuvo que esperar hasta tener suficientes pruebas adicionales. George Blake era muy inocente en el sentido de que era una persona muy ingenua. No quería saber que todas esas personas a las que traicionaba estaban siendo ejecutadas. E incluso creo que llegamos a discutir ese tema en un determinado momento, pero no quiso creerlo. En su lugar dijo, bueno, me dijeron que eso no ocurriría, pero ocurrió. A medida que a partir de los años 50 la Guerra Fría se iba intensificando, la presión que tenía que soportar la CIA también era cada vez mayor. Occidente trataba desesperadamente de conseguir información sobre el tamaño y la potencia de los ejércitos soviéticos, que había podido observar de reojo y fotografiar en espectáculos aéreos celebrados en Moscú o en desfiles con motivo del Día de la Liberación. Pero era a la flota de misiles la mayor preocupación de la CIA y también sobre la que poseían menos información. No muchas personas de los servicios de inteligencia estaban al corriente de los despliegues de misiles en la Unión Soviética. Había pocos servicios de comunicación que plantearan la posibilidad de que esta fábrica o aquella ciudad pudieran estar involucradas en este tipo de actividades debido a su comunicación con emplazamientos conocidos de misiles. Pero lo que más echábamos en falta era alguna evidencia firme y consistente de que realmente estaban desplegando su arsenal. Desde 1956, la superioridad técnica de los estadounidenses comenzó a proporcionarles respuestas. Los aviones de reconocimiento de la CIA, los U-2, sobrevolaron Rusia para fotografiar las bases soviéticas. Pero en cuatro años de búsqueda no encontraron ninguna zona operacional de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales. Más tarde, en 1960, Estados Unidos lanzó con éxito un satélite equipado con una cámara. Después de 17 órbitas, la cápsula con la película fue catapultada al espacio, capturada en el aire y devuelta a tierra para su análisis. Un vuelo posterior confirmó la existencia de un área de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales soviéticos. El resto de las piezas del puzle las aportó el que quizás haya sido el espía más grande de toda la Guerra Fría. Esta es una fotografía de Oleg Penkovsky, coronel del Ejército Rojo, con todas las medallas que ganó durante la Segunda Guerra Mundial. Era un soldado muy guapo y un gran patriota estadounidense. Esta fotografía fue tomada en el Hotel de Londres en 1961 tras una de nuestras reuniones. Oleg Penkovsky, a la izquierda y yo a la derecha, estamos disfrutando de un vasito de vino. Penkovsky nos tranquilizó con respecto a la limitación del poder soviético. Mientras tanto seguían siendo una terrible amenaza y de eso no cabe la menor duda. Eran absolutamente poderosos militarmente hablando, pero no tanto como habían calculado nuestros expertos y Oleg nos ayudó a situarlos en el nivel que realmente les correspondía. No medían tres metros, eran más o menos de mi tamaño, un metro ochenta y cinco. Penkovsky reveló la carencia soviética de cabezas nucleares y sus problemas con los sistemas de teledirección. Actuaba motivado por el resentimiento que sintió cuando su carrera en la inteligencia militar se estancó, pero también porque temía que la osadía de Khrushchev llevara al mundo al desastre. Khrushchev le dijo a Kennedy, yo quiero la paz, pero si tú quieres la guerra, ese es tu problema. Sin embargo, Penkovsky informó a la CIA de que Khrushchev se estaba marcando un farol. Kennedy debería permanecer firme, dijo. Khrushchev no va a lanzar ninguno de sus misiles, no está preparado para una guerra. Quien sea capaz de leer los pensamientos de todos los Khrushchevs del mundo, tendrá un arma que ninguna cantidad de información técnica podría darle. Y eso es lo que Penkovsky podía proporcionarnos. La información de Penkovsky fue decisiva para los Estados Unidos durante la crisis de los misiles cubanos, que tuvo lugar en 1962. Las fotografías realizadas desde los U-2 revelaban la presencia en Cuba de misiles soviéticos. Sin embargo, Penkovsky ya había transferido a los Estados Unidos los manuales de operaciones. Con el mundo más cerca de un conflicto nuclear que en toda la Guerra Fría, los expertos de los servicios de inteligencia fueron llamados a la Casa Blanca para informar al presidente Kennedy. Lo primero que el presidente nos preguntó fue ¿cuánto tiempo tenemos antes de que lancen esos misiles? Y Art Lundahl dijo Bueno, el señor Graybill es el experto en misiles. De manera que se volvió hacia mí. Yo seguía en pie detrás del presidente, McNamara y Ras, y durante los siguientes cinco o diez minutos me bombardearon con sus preguntas. Para responder a la del presidente ¿cuánto pueden tardar en lanzar esos misiles? Confía en la combinación de las fuerzas de los servicios de inteligencia, pero sobre todo en la información de Penkovsky, que nos había contado cómo operaban sobre el terreno los citados misiles. Al parecer, gracias a los consejos de la CIA, el presidente dispuso de tres preciosos días para respirar tranquilo. Irónicamente, el mismo Penkovsky estaba en esos momentos sometido a la vigilancia del KGB. La última vez que Joe Bullock le vio fue en París. Nunca pensé que estuviera en peligro. De lo contrario, hubiera insistido en que se quedase. De hecho, si hubiera sido necesario, le hubiera obligado o incluso secuestrado para que no se fuera. Pero realmente nunca sentí que esa fuera nuestra última reunión en París. Nunca creí que estuviera en peligro. De regreso a Moscú, Penkovsky envió un mensaje que parecía rutinario. Penkovsky nos dio una señal de que estaban preparando un lanzamiento mortífero y entonces enviamos a Dick Jacobs para que se ocupara del asunto. Le detuvieron y a los pocos segundos el caso estaba cerrado. Estaba muerto y Penkovsky estaba en manos del KGB. Eso es todo. En octubre de 1960 yo decidí entrar en contact con los americanos de la violencia. Para que yo preparé un mensaje que me explicó tu tu El principal interrogador del KGB era Alexander Zagbogtin. No le interrogamos en una sola ocasión, ni 10 ni 20, sino que debieron ser unas 100. Era perfectamente consciente de que sus acciones podían ser castigadas con la muerte y solía preguntarme, ¿me van a ejecutar? Nunca le dije que no fuesen a ejecutarlo. Y le repetía una cosa. Solo si confiesas todo lo que sabes y realmente te arrepientes, solo en ese caso puedes esperar clemencia. Puede que por este motivo no le perdonasen la vida a Penkowski. Nunca confesó nada. Estoy completamente seguro de que a Penkowski le dispararon. No puedo decirles más. Sé que su cuerpo fue incinerado. Y no sé nada más. Y tampoco me interesa. Pero no todos los espías acabaron haciéndose famosos. Estas son las películas caseras de Galina y Mikhail Fedorov, oficiales del KGB, que operaron absolutamente en secreto durante 20 años. Nunca los capturaron. En caso de guerra, tomarían su puesto para espiar detrás de las líneas enemigas. Al KGB nunca le faltaron reclutas. Algunos lo hacían por dinero, otros por ideología, y otros porque les parecía muy emocionante llevar una vida secreta. Adoro el espionaje. ¿Por qué? Porque se puede palpar la aventura, el riesgo y la incertidumbre. Porque cuando sales a reunirte con un agente, nunca sabes si te van a detener. Le da una nota de color a la vida. La obsesión por los espías en Londres comenzó aproximadamente por la época en la que llegué a la ciudad. En 1961, nos invitaban a todas partes. Éramos muy populares. Nos invitaban a fiestas privadas y su actitud con respecto a nosotros era muy buena. Pero a medida que avanzaban los años 60, llegaron los grandes desastres, como el de Blake y otros espías del KGB. Luego se produjo el escándalo profumo con la prostituta Christine Killer. Este suceso conmocionó en cierto grado a Gran Bretaña. Después, cuando llegaba a algún lugar, la gente me preguntaba, ¿es usted un espía? A lo que yo respondía, por supuesto que soy un espía. Los gobiernos occidentales estaban cansando de que hubiera tantos agentes del KGB en su zona. En 1971, los británicos expulsaron a 105 agentes de la inteligencia soviética que fueron identificados por un desertor. La tecnología poco a poco se iba ocupando de las tareas más duras del espionaje. Ahora los satélites podían interceptar las comunicaciones radiofónicas y los datos de las pruebas de lanzamiento de los misiles de los rivales. Las películas filmadas desde el espacio ya no tenían que ser devueltas a la Tierra. El satélite tomaba la fotografía desde el cielo y transmitía su imagen directamente al puesto de uno de los analistas en los Estados Unidos, que podía ver lo que ocurría en el territorio internacional, sin levantarse de su mesa. Este constituyó el mayor éxito logrado por los servicios de inteligencia de la Guerra Fría. A través de las fotografías y de las escuchas electrónicas, cada bando recibía cantidades ingentes de información, a menudo demasiada para que los analistas pudieran ocuparse de toda. El espionaje tecnológico incluso contribuyó a ayudar a las superpotencias a poner rumbo hacia la paz. Los sistemas técnicos eran casi esenciales para controlar el proceso de armamentos. Gracias a las fotografías y a las escuchas electrónicas, lo sabíamos todo sobre los sistemas militares rusos. En una ocasión, cuando estábamos negociando el SALT-2, o tratado para la limitación de armas estratégicas, tuve que presentarme ante el Senado y decir, si ratifican ese tratado, podré observar todo lo que suceda desde esta distancia. Y así sabré si están cumpliendo o no con los términos del tratado. A pesar de contar con una flota de barcos espía, puestos de escucha en todo el mundo, y Sputniks en el cielo, la inteligencia técnica soviética seguía por detrás de Occidente. Incluso así, ellos afirmaban que habían averiguado los códigos cifrados de más de 60 países, aunque muchos de ellos los obtuvieron mediante el robo y el chantaje. Los servicios de inteligencia técnica soviéticos eran muy inferiores a los de inteligencia humana. Los soviéticos eran extremadamente hábiles aplicando las técnicas de persuasión, con las que conseguían que muchas personas abarazasen su ideología. Los métodos de espionaje del KGB se propagaron más allá de los conflictos existentes entre las superpotencias. Y así fue como se creó un sistema de vigilancia rutinaria de los ciudadanos de a pie, que realizaba la Policía Secreta de Alemania Oriental, o Stasi. La Stasi habitaba un mundo moral de su propiedad. Los interrogatorios se solían grabar, era una práctica rutinaria, pero además había cámaras por todas partes. Las relaciones entre las diferentes áreas del contraespionaje y con el departamento encargado de llevar a cabo los interrogatorios eran muy amistosas. Allí había todo tipo de gente y reinaba una atmósfera cordial. No eran esa clase de personas retorcidas que utilizan métodos atroces para extraer confesiones de la gente. Bueno, ocurrieron cosas terribles. Hubo muchos casos de injusticia, especialmente en los últimos años. Y eso me preocupaba mucho. Se tomaron represalias contra muchas personas solo por el hecho de tener diferentes ideas políticas y también contra quienes querían una forma mejor de socialismo. Vera Bollemberger se unió al Movimiento por la Paz de Alemania del Este en 1981, animada por su esposo Gnud. El motivo personal que me impulsó a oponerme a la política del Estado fue la decisión que se tomó a principios de los 80 de colocar misiles en la RDA y de introducir la instrucción militar en las escuelas. La Stasi acosaba continuamente a Vera y a su familia. Incluso llegaron a robar en su casa y se aseguraron de que perdiera su trabajo como profesora. Su marido permaneció a su lado hasta el final. En 1988 Vera fue detenida cuando se dirigía a una manifestación. Su delito, llevar un estandarte con las palabras de Rosa Luxemburgo escritas en él, la libertad es la que posee nuestro rival. La sometieron a un interrogatorio y la encarcelaron. En 1991, cuando la RDA se vino abajo, Vera pudo acceder a su archivo de la Stasi y al verlo se enteró de que el principal informador en su contra había sido su propio marido. Realmente no puedo expresar cómo me sentí. Era una situación muy extrema, como si hubiera estado muerta durante un momento y luego hubiera vuelto a la vida. Lo más sorprendente de todo era que los informes que había escrito parecían hacer referencia a una extraña y no a su esposa. Para él, yo era un enemigo del Estado e hizo todo lo que estaba en su mano para combatirme. A mí, su enemigo. Otros enemigos del Estado recibían un trato cada vez más duro. En 1978, los servicios de inteligencia búlgaros pidieron ayuda al KGB para acabar con la vida del refugiado político y conocida figura de los medios de comunicación, el escritor Georgi Markov. Un desconocido asesinó a Markov en una parada de autobús en Londres, clavándole accidentalmente la punta de un paraguas. Los búlgaros pudieron escoger entre un amplio abanico de armas, pero finalmente se decantaron por el paraguas para poder camuflar el pequeño perdigón envenenado que le iban a disparar. Se suponía que nadie lo descubría porque el perdigón debía disolverse en el cuerpo en 24 horas, si no recuerdo mal. Yo no estaba involucrado en ninguna de las ejecuciones, pero estaba al corriente de todas. Y siempre digo que saber algo no es un delito, ¿no es cierto? ¿Acaso se suponía que tenía que haber ido corriendo a los Estados Unidos o a Gran Bretaña para anunciarlo públicamente? Hubiera sido mi perdición. Los grandes espías siempre tenían la tentación de ganarse el favor de los dirigentes, bien con una acción encubierta o simplemente presentando un informe rutinario algo tendencioso. Cuando elaborábamos informes, por supuesto siempre dramatizábamos aquellos aspectos que resaltaban la amenaza que se cernía sobre la Unión Soviética. Haciendo hincapié en las cosas adecuadas, me aseguraba de que mi informe llegara directamente a lo más alto, al Politburo. Si era flojo o aburrido, simplemente se limitarían a archivarlo. Este era el problema que tenían todos los informadores. Teníamos que arreglar nuestros documentos para que Moscú los tuvieran más en cuenta. Pero, ¿realmente importaba que los espías deformaran sus informes? ¿Hasta qué punto tenían en cuenta los dirigentes políticos a sus servicios de inteligencia? Me gustaría decir que es posible que exageráramos la importancia de los servicios de inteligencia. Una vez que los políticos que toman las decisiones se decantan por un camino, no creo que dichos servicios estén en lo cierto o no, vayan a cambiar mucho el curso de los acontecimientos. Noviembre de 1988. Kim Philby es enterrado con todos los honores en un cementerio de Moscú. Primero, hacía ya casi 50 años, había traicionado a Gran Bretaña pasando secretos al KGB. Pero nunca se llegaba a depositar plena confianza en los conversos. Al final, el KGB le abría el correo y tenía su teléfono pinchado. Parecía que la era de este espía había terminado. De hecho, durante los 80, la CIA había situado a sus agentes cuidadosamente dentro de los servicios de inteligencia y los círculos de defensa soviéticos. Entre ellos había fuentes preciosas como Adolf Tolf Kachev, experto en aeronáutica, al que vemos aquí de camino a una reunión en Moscú con su contacto de la CIA. De repente, el KGB aparece para detener al más importante de los espías soviéticos de la CIA. En 1985, comenzamos a perder casos y con eso me refiero a que algunos de los agentes soviéticos que trabajaban para nosotros desaparecieron. Esto nos llevó a pensar que algo iba mal, pero no nos imaginamos que se trataba de un topo. Y entonces, Occidente perdió al general Dmitry Poliakoff de la inteligencia militar soviética. Poliakoff se había retirado tras 18 años ejerciendo como espía cuando el KGB saltó sobre él. Había sido reclutado mientras se encontraba en las Naciones Unidas en Nueva York. Poliakoff Regresó a Europa en 1962 en el Queen Elizabeth. El fotógrafo del barco tomó esta imagen durante la cena del capitán. Sentado tan solo unas mesas más allá se encontraba el hombre del FBI que le había introducido en esto, John Mabey. Dijo, no estoy nada satisfecho con el cariz que están tomando las cosas en la Unión Soviética. El gobierno no se preocupa por el pueblo. Han iniciado una guerra con los Estados Unidos que no tienen ninguna posibilidad de ganar y los únicos que sufrirán las consecuencias de todo esto serán los ciudadanos rusos. Nos reunimos en el Queen Elizabeth todos los días que el barco pasó en el mar, incluso dos veces al día. Revisamos literalmente miles de fotografías de soviéticos que habían pasado por los Estados Unidos o que se habían establecido por todo el mundo y él identificó un cierto número de esas imágenes con nombres y apellidos. Poliakov era nuestra joya de la corona y trabajó para nosotros durante muchos años. Llegó a tener una categoría tal que en lugar de observar una organización a través de los ojos de nuestras fuentes, nosotros la mirábamos de abajo arriba con Poliakov y al final podíamos hacernos una idea de cómo era en todos sus aspectos la organización del GRU, la del KGB, el Ministerio Soviético de Asuntos Exteriores y el aparato del Partido Comunista. En 1991 Sandy Grimes se unió al equipo que investigaba las desapariciones de agentes de la CIA. Al mando se encontraba Janbert Feil que ahora sí sospechaba que en sus filas había un infiltrado del KGB. Llevar a buen fin un caso de contraespionaje en el que se pretende encontrar a un topo siempre resulta una tarea muy larga y difícil. Cuando por fin completamos una lista de las personas que podrían haberlo hecho nos quedamos con 198 nombres. La caza del infiltrado duró tres años y les llevó hasta un agente que trabajaba para los servicios de contraespionaje de la CIA, Aldrich Rick Ames. En 1993 el FBI le filmó en secreto en Bogotá. Yo no dejaba de moverme de un lado a otro preguntándome qué podía haberle pasado a mi contacto del KGB que tenía que estar allí desde hacía una hora. Yo estaba preocupado y con razón pero no vi la vigilancia y supongo que al FBI debió resultarle muy frustrante porque tenían un miedo atroz de que yo viera que me estaban vigilando de manera que tenían que permanecer bastante alejados. El resultado fue que nunca me vieron hacer nada no tenían pruebas de que yo estuviera realizando ningún tipo de actividad operacional. El FBI comenzó a vigilar la casa de Ames e intervino sus teléfonos. La gran oportunidad se presentó cuando la CIA pudo analizar sus extractos bancarios. Uno de los bancos de Rick nos envió la documentación. Dan estaba leyendo los datos y yo entré en el ordenador y de repente ¡oh Dios! Fue increíble. Habíamos recibido informes de que el 17 de mayo Rick había comido con su contacto soviético Chewbacca el 18 de mayo había un ingreso en su cuenta corriente de 9.000 dólares. El 21 de febrero de 1994 después de haber llevado una vida extremadamente lujosa Ames fue detenido acusado de ser un espía junto a su esposa Rosario. Sorpresa depresión admites inmediatamente que se ha acabado y toda la vida pasa ante tus ojos. Sentía que este era el final pero no experimentaba sensación de alivio era algo mucho más doloroso. En abril de 1985 Audrey James había entrado en la embajada soviética en Washington y había comenzado a vender secretos al KGB. Por ellos le pagaron un total de 2.700.000 dólares. bueno los motivos por los que tomé esa decisión en abril de 1985 eran personales banales y originados por un sentimiento de codicia y de locura tan simple como eso. En mi opinión Rosario fue en gran parte la culpable de ello era la primera interesada en gastar dinero y le gustaba vivir a todo tren y creo que lo que Ames pretendía era comprarla en cierto modo comprar su amor y para ello tenía que hacerle regalos muy caros. Ames no se hacía ilusiones sobre el precio real de su traición. Cuando di los nombres de nuestros agentes en la Unión Soviética sabía muy bien que los estaba exponiendo a toda la maquinaria del contraespionaje y de la ley luego las acusaciones y con toda certeza la pena capital en el caso del KGB y de los agentes del GRU. Evidentemente yo sabía que esos chicos tendrían que responder por sus actos y me hice inmune a este hecho para que no existiera una reacción por mi parte. Dmitry Polyakov fue uno de los 25 agentes a los que Ames traicionó. De ellos 10 fueron ejecutados y uno se suicidó. El servicio secreto británico solo pudo poner a salvo a uno de ellos sacándolo a escondidas del país. El KGB me detuvo en mayo de 1985 y me sometió a arresto domiciliario pero me las arreglé para escapar sano y salvo. Tuve suerte. Los otros murieron tiroteados en los calabozos de alguna prisión del KGB después de largos meses donde se sucedieron las amenazas y los interrogatorios. Lo perdieron todo familia, hijos, trabajo incluso la vida. Pasaron un año, dos años o en el caso del general Polyakov casi tres años esperando cada minuto a que llegara la muerte. Polyakov fue juzgado en secreto y se mostró crítico con el líder ruso hasta el final. Le había proporcionado a Occidente una información preciosa sobre los misiles soviéticos, la estrategia nuclear y la guerra química y biológica. Sin embargo, fueron muchos los espías que sacrificaron su libertad o su vida en ciclos destructivos de continuas represalias. Los hombres como Polyakov revelaron nombres, revelaron secretos y yo hice lo mismo por razones que a mí me parecían suficientes. di a conocer los nombres de algunas personas que ya antes habían denunciado a otros. Es un círculo maligno que se cobra un terrible precio en vidas humanas. Aldrich Ames está cumpliendo una sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de remisión. Dmitry Polyakov fue condenado a muerte y ejecutado en 1988 con un tiro en la nuca. Luego lo enterraron en una fosa sin identificar. Durante medio siglo los espías se habían mirado con detenimiento los unos a los otros a través de una bruma de ignorancia y desconfianza y las valoraciones que efectuaban sobre sus oponentes resultaban verdaderamente acertadas pero pocos eran capaces de responder a esta dura pregunta ¿acaso pretende el enemigo combatirnos? A pesar de los inmensos recursos de la CIA y del KGB la respuesta sigue oculta no en la foto de un satélite ni en el informe de un agente sino en la mente de sus rivales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!